En Strada Bike siempre pensamos en mejorar tu calidad de vida, por eso vuelve un producto que es ideal para transportarte por la ciudad de manera sana, ecológica y entretenida. Se trata de la bici de paseo Vintage de la marca Infinity, que cuenta con gran variedad de colores y un hermoso diseño, ideal para transportarte por la ciudad de manera cómoda y saludable. Hola, yo soy Edwin Negre y trabajo con Strada Bike. En esta ocasión estamos promocionando por este mes nuestra bicicleta Vintage de Infinity. Música Con todos los componentes en aluminio, cambios sincronizados con el sistema Grip Ship, frenos Vibray. Música En este mes tenemos nuestra Vintage con un combo especial, que viene un casco, una bufanda y la cinta reflectiva. Los invitamos a nuestros clientes a que vengan a llevarse esta hermosa bicicleta Vintage. Nuestra dirección, como saben ustedes, es en Trinidad Morán y 10, frente a la iglesia del Señor de la Caña, en Caima. Los esperamos, no te detengas. Música 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 Música